Estamos muy contentos con la presencia de todos los colegas. Estamos en este momento con el 53 Congreso del Litoral y la 66 Jornada de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos, en la cual yo soy el presidente y acá la comisión que me acompaña en este periodo. Tenemos muchas expectativas puestas en este Congreso porque tenemos la afluencia de muchos colegas, inclusive de Paraguay y de Uruguay, que se incorporaron el año pasado a la región litoral y están dispuestos a participar. Y bueno, estamos también esperando esa presencia. Esperamos que esto sea un evento que dé conformidad y dé satisfacción a todos los presentes y que a su vez sea y sirva para la sociedad y para mejorar el nivel prestacional, ¿no es cierto?, de la salud pública, de la salud en general. Y en ese camino estamos transitando y bueno, esperamos cumplir con las expectativas. Lo que tratamos es traer especialistas que traten la temática de lo que le pasa a la población, así que hay temáticas de cirugía de páncreas, de cirugía de trauma, con especialistas de Córdoba, de prestigio internacional, de tórax, de dermatología oncológica, de tiroides, sí, es una temática amplia, pero que se aboca al interés de lo que le está pasando a la región, que es lo que trata el más Bernal, ¿no? Es un hospital regional que atiende a toda una región de casi 350.000 habitantes, así que tenemos una casuística importante y bueno, esperamos que los especialistas nos aporten cosas para ayudar a la gente y crecer nosotros, ¿no? Yo lo tengo que felicitar a Concordia porque es un excelente congreso que se ha armado por el tamaño y de la gente que viene, no solamente es el congreso del NEA, sino que son de las localidades de los países vecinos más importantes que no se hace todos los años, eso tiene que recalcarse. Y además es un congreso auspiciado también por la Asociación Argentina de Cirugía, o sea, es la oportunidad anual que tenemos todos los cirujanos de la zona de poder adquirir todos los últimos conocimientos, tanto del país como de los países vecinos. Creo que yo tengo que felicitar a Concordia por la organización de este congreso. No, por nada.